Son las cinco con treinta minutos en punto. Estamos aquí en vivo, señores. Gracias por hacer de este programa el favorito de las tardes. ¡Enamorándonos! Y tenemos un invitadazo el día de hoy. No se vaya a perder ningún detalle. ¡Tú lo pasías! Por invitarme, venimos a echar buen cotorreo. Y mira nada más el público, que animado el día de hoy. Súper bien. Me siento en la radio cuando escucho tu voz, mi turrín. ¿Sí? Me siento, sí. Aunque no la tengo tan grave. Pero bueno, a muchos de los chicos les queda alguna canción. Y porque este domingo vamos a tener los Billboard Music Awards. Y entonces yo siento que alguna canción le puede quedar a esas parejitas que andan por ahí, que andan por allá y que andan por ahí. Les van a quedar a la perfección. Pero checa nada más, Arturo, lo que tendremos el día de hoy. Oscar y Alexia se fueron de cita. Se abrirán al amor y se desharán de sus miedos. Y Luis Fernando se dio una oportunidad para conocer a Berenice. Hoy sabremos si hacen clic. También Natali nos platicará cómo le fue con su flechado. Y Arturo Macías estará hoy con nosotros. No se lo pierdan. Esto es Enamorándonos. Aquí está Arturo Macías. Va a estar con nosotros todo el programa. Compañeros, posiciones. Todos a trabajar. Vámonos. 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 Tenemos Facebook Live, señores. Y no se pierdan los comerciales porque ahí vamos a estar. Ahí están mis amorosos. ¿Cómo están? Bien. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí. Ay, pero ¿por qué vienen de militares hoy? No hay declaración de guerra ni nada por el estilo, ¿sí? Tal vez haya. Porque somos inmaduros para no ver. ¿Son inmaduros? A veces. Sí, mi madre. A veces. Pero miren, vamos a ver quiénes están con Ultimátum para este próximo lunes. Yo nada más quiero recordarles. Oscar, Daniela, Jessica, Alexis y Aura. Vean nada más. ¿Por qué están en Ultimátum? Vean este video. ¿Qué pasa, Jocelyn? Aquí está Jocelyn. Está enojada, Jocelyn. Pues, ¿cómo no va a estar enojada? Pues, sí, pero es que... No va a entrar con una sonrisa cuando la dejas plantada. No, a ver. ¿Ofrece una disculpa a Jocelyn o te vamos a poner el Ultimátum? ¿Aceptas esta disculpa? ¿Te pido disculpas? Fue un error mío. Quiero que le tome las manos y díselo a los ojos. ¿Aceptas esta disculpa, sí o no? No. ¿No? Pero me gustaría hablar como con Rosario porque creo que últimamente han venido flechados y flechados y flechados y no siento esa química con ninguno. ¿Quieres una cita con Lucía? ¿Te la quieres llevar a la boda esta noche? Yo sí, estás muy guapa. Así es. Pero yo creo que no. No te conocí, te cerraste mucho, pones una barrera. Entonces no hay pared. Ok, lo entiendo. Ahí están los cinco amorosos que tienen Ultimátum para este próximo lunes. Pero se pueden incluir otros, ¿eh? Dependiendo lo que pase el día de hoy y mañana. Pero ¿quién quiere portal? Yo. Todos quieren portal. Y este portal es para... Sí, Jonathan. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, tranquilito. Ya me gusta la canción. ¿Ya te gusta? Sí. ¿Ya la disfrutas? Me queda mejor a mí, yo creo, la canción. Yo creo que sí. A ver, me aleleí. Oye, ya estoy aquí con mi turri. Oye, esa canción es Pepe. Pepe, Pepe. Un clásico, ¿no? Es de la boda, la boda. Sigue, sigue, sigue. De boda, de boda. ¿Qué es para los dos? Je, je. Lina el corno, lina el corno. Me agarro las cinturas. No, pero vamos a hablar de Jonathan, que no es Pepe, es Jonathan, ¿verdad? Oye, ya no tan, ya te está saliendo pelo, qué rápido. Ya, ya, está echando un poquito más. Yo creo que, yo creo que, pues, este... No tiene ni un pelo de toco. Yo creo que de susto porque le revisaron el celular, ¿verdad que te revisaron el celular? Ayer. ¿Nos vas a contar todo el chisme, por favor? Sí. Y la cara de, sí, no andan revisando celulares, el que busque encuentra, mejor siéntate y que encuentres el amor, ¿eh? Así es, espero. Y todos buscamos algo, nada personal, este lunes gran estreno, 9.30 de la noche. Aquí nada es personal, ¿eh, muchachos? No, 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 no. Muy bien, mi Jonathan, aquí está tu flechada. Bienvenida. ¡Jéssica! ¿Qué canción le ponemos, Arturo? ¡Hasta que la veas! ¡Ahí está! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ahí está, guapísima, Jéssica, bienvenida. Gracias. ¿Cómo que le quedará? Yo creo que le queda algo así, como de Bruno Mars, como 24 Karat Magic, los 24 quilates. Para farolear un poquito, me va a estar por ahí Bruno Mars este domingo. ¡Esa le queda perfecto! Eso, para los billboards. Este domingo, no se los pierdan en Canal 7, Azteca 7, a las 6.30 de la tarde, ¿eh? Ahí estaremos. Bienvenida, Jéssica. Gracias. Adelante. Muchas gracias. ¿Puedes sentarte ahí? Ahí, ahí, ahí. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Jonathan. Hola, Jéssica. Oye, este... Hola. ¿Cómo estás? Tienes el acento diferente. ¿De dónde eres? De Argentina. ¡Saludos a toda la gente de Argentina! Oye, ¿y cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí o por qué vendiste por mí? Te he visto, he visto el programa y me ha gustado, me ha parecido un chico súper tranquilo, que es lo que necesito yo en estos momentos, porque la verdad, pasó por una crisis horrible con mi última pareja, que era un loco, me pegaba. Yo soy sincera, cuento la verdad. ¿En serio, Jéssica? Y bueno, la verdad que necesito a alguien, a ver, como te explico, con buena onda, cómo es él, buena persona, respetuoso, un verdadero caballero. Yo soy todo un caballero. Y es el verdadero perfil que busco en un hombre. Los he visto todos, pero él me gusta en su forma de ser, o sea, me ha gustado mucho la forma de ser. Me ha gustado mucho. Yo soy así, así soy como me describió, así soy. Así es, a ver, Dani. Hola, Jéss. Hola. Oye. Hola, Jéssica, ya se quiso yo. Ah, ok. Bebesita, este, Jonathan, siento que es más chico que tú. ¿Tú cuántos años tienes? Sí, 26. 26. Ah, sí, pensé que estás muy bien. A ti al principio. Es de su edad, Daniela. Sí, pensé, nada más pensé. Y este, Jonathan está muy pequeño, o sea, está estudiando y así. Y tú andarías con un chavo que esté estudiando y que, pues, no tengo un trabajo como estable y bla, bla. Pues, ¿a ti no te importó eso al principio, Daniela? Eh, no. ¿Y ahora sí? ¿Tú decías que no te importaba de la edad, Daniela? Porque somos amigos, no me va a importar eso. Ay, no. Amigos. Bueno, ayer, ayer lo dijeron que no, fue, tus pláticas conmigo eran de amigos. Lo que pasa es que el maquillaje me hace más grande, no estoy acostumbrada a maquillarme como todas, o sea, me gusta usar la cara lavada. Cuando me vea cara lavada, te vas a dar cuenta lo que soy. O sea, y vas a ver mi verdadera edad, no como todas que vienen con millones de kilos de maquillaje, ¿entienden? Sí, pero la pregunta no era esa, era que si andabas conmigo. Ah, porque vos me decías de la edad, y yo te diría que pareces de 32, 35. Tan grande me veo. No, bebé, pero muchas gracias, gracias. Te lo agradezco. Yo soy sincera. A ver, sí se nota. Oye, Jessica, yo quiero una última pregunta. A ver, Jonathan, sí. Oye, suponiendo que tú y yo tenemos conversaciones íntimas, fotos, todo eso, ¿las andabías divulgando con todos tus amigos? Lo dices por experiencia, ¿verdad, Jonathan? Sí, ya me pasó, entonces por eso tengo que preguntarle. No, no, ya he tenido una amenaza de mi ex que quiere divulgar algo que hemos hecho los dos juntos, me parece súper pendejo. Ey, oye, Jessica, no se pueden decir groserías, perdón, discúlpame, pero estamos en televisión abierta y no puedes decir esto. Sí, perdón. Mucho cuidado. En Argentina no significa lo mismo que en México. No, claro, pero aquí sí. No más cuidado porque estamos en México y hay que tener cuidado. Allá significa chiquito, o sea, joven, algo así, para aclarar que no quisimos decir eso porque qué susto. Sí, tienes razón. Sí, claro. Me he confundido, en Argentina es otro término, aquí es mala palabra. Así es. Claro, perdón. Y bueno, no, pero no lo haría más, después de la mala experiencia ya no haría más. Ya no lo harías. Vamos a ver qué opinan los expertos. Mi príncipe de los sueños. Bueno, bueno, mi querida Carmen. Ay, mi príncipe. Mi querida Carmen, buenas tardes, buenas tardes a todos. Y bueno, estoy muy feliz porque hoy te veo guapísima, Carmen. Tengo una carta para nuestro amoroso. Es la carta de las disputas. No quiero que obedezcas a eso en este momento. Quiero que enfoques tu corazón en el amor que puede estar aquí en este portal. Muy bien. Y Juan Carlos, creo que tú nos puedes ayudar muchísimo en este portal con tus consejos. ¿Qué tal? Jessica, creo que algo que mencionaste en un inicio me llamó mucho la atención. No es lo más recomendable buscar a una pareja para sanar un daño anterior. Si bien es cierto, hemos tenido en muchas ocasiones personas con eventos de pareja muy dañinos, con cicatrices, etcétera. Pero lo primero que tenemos que hacer es cerrar ese ciclo, sanar como nuestro corazón y después intentar algo con alguien más. En este caso sí te llama la atención el amoroso. Bueno, obviamente es una persona que ha mostrado muchas cosas, pero no te enganches de esa manera solo para resolver un conflicto con una pareja anterior. Tenemos que comenzar de cero una relación nueva. Muy bien, gracias Juan Carlos. Totalmente. Pero yo a él lo vengo viendo y me parece un chico súper bien para mí. O sea, que haremos buena pareja. Sí, porque yo soy más así, fiestera, alegre y él es más tranquilo y es lo que yo necesito, el equilibrio. Pues vamos a ver si hay compatibilidad entre ustedes. Jonathan, ¿levantamos el portal? Sí. Adelante, Jessica. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Hay niveles, ¿no? Hay niveles. A ver, véanse a los ojos, aquí enfrente, por favor. Jonathan, ¿te interesa una cita con Jessica? Claro que sí. ¡Tenemos cita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Pues cómo no va a querer cita. A mí se me hace que hasta Argentina se nos va el señor. Dice, hay niveles, dice, hay niveles. Oye, Jess, yo te escuché decir hace ratito, la única Jess aquí soy yo. Sí. ¡Ay, mira nada más! Dime algo original, ya me quitaron mi canción, ahora sí a todos. Oye, ya todo te roban, Jessica. Todo te roban, pobre en mi Jess. Por algo será, soy la única Jess. Pues bueno, señores, tenemos cita y yo me los llevo a divertirnos, señores. Y aquí tenemos la primera parte, la primera parte de una cita muy interesante. Oscar y Alexia. Ay, pónganme la canción de nada personal, por favor, ¿no? A ver, vamos a verla. Quizá te añoré, más no hay nada. Entre tú y yo no hay nada personal. Solo el corazón que desayuna. Como me hice nada de tu amor. En el café de la mañana. La canción de la semana. Que muchas veces me emociona. Y otras tantas. Me hace daño. Eres muy lindo, ¿sabes? ¿Tú me quieres? Yo sí te quiero. A mí me cuesta trabajo decirlo, pero te lo digo, es sincero. ¿Sincero? ¿Es un te quiero y sincero? Sí. ¿No crees que estoy enamorada de ti? ¿No es obvio que estoy enamorada de ti? ¿Sabes lo que siento? Que tú como que me lo dices muy fácil, así, te quiero, estoy enamorada de ti y todo. Y no sé si lo sientas y yo sí me la creo y yo sí me estoy enamorada de ti. Entonces me quieres. O sea, ¿pero estás seguro de que me quieres? Pues sí, pues sí, por eso estoy aquí. Yo te juro que no hay nada personal. No sacas a flote en mis tragedias. ¡Ay, pero esto no se queda aquí! ¿Cómo ves, Arturo? Y oye, cuánto amor, cuánto derroche de amor, ¿eh? Imagínate lo que viene en la segunda parte. No, se pone bueno, se pone bueno. Ahí como una canción yo creo que de Celine Dion, ya que 20 años ya de Celine Dion. Algo así más o menos. A ver, déjate, agarro del títete. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué romántico! ¡Te vas a enviar! Así es. Alexia, viene la segunda parte, ¿verdad, Oscar? Así es. ¿Y viene más intensa? Un poquito nada más. ¡Un poquito nada más! ¡No se la vaya a perder porque de verdad está buenísima! ¡Ay, ¿habrá pareja? No sé. ¡Ay, yo ya quiero saber! Vienen vestidos también iguales, pero también Daniela y Jessica y Michelle y Luis Fer. ¿Todos? ¿Nathalie también? ¿No? Ahora no. Ahora dijo, yo quiero en original. Ahí está. Bueno, pues entonces al rato veremos la segunda parte de esta cita de Oscar y Alexia. No se la vaya a perder porque viene buena. Y nada personal, también va a estar buenísima. Estreno este lunes, 9.30 de la noche. Misucia Heredia, ¿nos tienes algo de la luna de miel de uno de nuestros examorosos? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es que el amor está ahí en el aire. Y Freddy y Marlene ya están en su luna de miel, que iban a estar allá en Cozumel del 15 al 19 de mayo. Y vamos a ver esta luna de miel tan cariñosa y romántica. Hola, amigos de Enamorándonos. Buenas tardes. Ya nos encontramos aquí en nuestra luna de miel. Estamos en la bellísima isla de Cozumel. Vamos a hacer un pequeño paneo para que vean cómo se encuentra el clima el día de hoy. Está un día muy soleado, muy agradable. El agua está rica, está fresquecita, sí, muy agradable. Y bueno, como no es una época vacacional, está muy tranquila la isla y pues estamos disfrutando al máximo. ¡Ay, qué bonita luna de miel! Besos para Freddy y Marlene. Ahora sí, a ver, ¿cómo era eso del Titanic? Ahí te va, ahí te va. ¿Quién es? Ahí está. Ahí, Alfredo. Pero mejor hacemos la del coche, ¿no? ¡Ay! ¡Ale, ey, tranquila! ¡Oh, yeah! No, por favor. Espérate, primero es la del frente del bar. ¡Ay, ya te bajó la luz! Pero nosotros lo que vemos en la tabla definitivamente, ¿eh? No, sí que vemos, sí que vemos. Pero bueno, está bien. 5.50, señores, totalmente en vivo en Enamorándonos y están poniendo buenísimo esto. Carmen, unas parejas muy animadas. Continuamos en el programa. Así es, mi querido Arturo, están muy animados y más cuando les diga que tienen portal. ¡Ay, quién tiene portal, muchachos! ¿Tú, Mario? Sí. Venga. Es para ti, vente para acá. Estamos listos. Venga. Venga, venga, venga. ¡Exhale! Oye, está bueno el calor, ¿eh? Por eso me viene más... Mucho calor. Más, más ligero. Aquí en la Ciudad de México hace muchísimo calor. Exactamente, un poco. También en otros estados, están en treinta y tantos grados. Ya me desacostumbré de mi pueblo. En Monterrey está más caliente. Ah, bueno, allá están casi a 40. ¡Míralo, Lele! Oye, yo creo que el calor es lo que te hace hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Te hace andar besando gente. Es pretexto. Bueno, un poco de explicación. Es que ya no somos DF, ahora somos otra cosa. Entonces ya es provincia y hace calor. Por eso ya tenemos ese tipo de calor. Pero tú con el calor te pones como cachondón, ¿verdad, Mario? Pues, bien portadito, ¿no? Porque yo te veo que te abres al amor mucho. A bailar, me gusta bailar. Yo te pido un favor, esos brazos así tan musculosos, enséñalos, que no más sean para abrazar a tu flechada, no a las demás. Sí, por favor. Bueno, ahí está el consejo de Ale. Vamos a ver qué tal tu flechada, Mario. Estamos listos. Y aquí está... Naomi. ¡Bienvenida! ¡Adelante, Naomi! ¿Qué canción le pondríamos, Arturo? La de... Me late como la de Pitbull y Camila Cabello. La hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, mamacita. No, la versión... ¿Esa? Ahí está. Ahí está. Hey, mamá, 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 mamacita. ¿Gustán, Naomi? ¿Eh? Oye, estamos muy musicales al estilo Billboard. Exactamente. Siete de la noche, seis y media. Seis y media, un premio, y ya después la premiación se va a poner bueno. Me acompaña CD9, también Vanessa Claudio, Natalia Valenzuela, y ahí vamos a estar echando relajo este domingo por Azteca 7. No se lo pierdas. No se lo pierdas. Pero, Mario, tú no te pierdas este portal, ¿eh? No, no, no. Aprovechalo. Bueno, muchas gracias por venir. Autoanalizándome, creo que tengo algún problema ahí como el amor apache, como que algo tengo ahí que me gusta tropezar con la misma piedra, o al menos lo hago muy comúnmente. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú has tropezado con la misma piedra y cómo te sentiste al respecto? Bueno, yo considero que no, porque hay que probar diferentes cosas y estar abiertos al amor en cualquier circunstancia y en cualquier tiempo. Ok. Muy bien. Perfecto. Ok. ¿Has puesto celoso a tu novio en alguna ocasión a propósito? Ya ves que estás como enojada o está platicando con una chava. ¿Y sabes qué? Le voy a poner celoso y voy a platicar con este cuate. Sí, alguna vez sí tuve razón, porque ella, bueno, él, en este caso, me quería dar celos con esa misma chica. Entonces, yo para llamar su atención, pues hice lo mismo. ¿Y por qué no? Si él puede hacerlo, yo también, ¿por qué no? ¿Y cómo te sentiste haciéndolo? Pues me sentí mal, porque yo sí lo quería, pero pues tenía que hacerlo porque me tenía que dar mi lugar y enseñárselo a él que realmente no estaba, pues, o sea, respetándome exacto. A ver, amorosos, Jessica. Hola. Hola, ¿qué tal? Mario es un poquito mentiroso y un poquito mujeriego. ¿Cómo reaccionarías o qué harías tú para cambiarlo? Bueno, una vez que esté conmigo, creo que no se va ni siquiera a dar por enterado de eso, porque conmigo va a ser diferente. Yo le voy a quitar ese lado y creo que no se va a correr. ¿Y en cuanto a lo de mujeriego? O sea, yo intenté con Daniela, con Natalie, Diego es mi amiga. O sea, de ahí, si te refieres a eso, creo que vamos un poquito mal, pero respetable tu opinión. Nadie dijo nombres, exacto. A ver. No, yo sí lo están diciendo por eso, o sea, yo no tengo problema en decirlo, porque soy abierto. ¿Qué tal? Creo que no va por ahí. Qué guapa te ves de negro. Muchas gracias. Con tu antifaz. Sí, digo, un accidente, al ratito les contaré lo que pasó. Pero bueno, yo quiero saber si tú te vas a ilusionar fácilmente con él. Si tú te vas a ilusionar fácilmente. Claro que no, todo lleva tiempo y creo que es poco a poco irlo conociendo, saber qué le gusta, saber qué me gusta a mí. Creo que nos podemos complementar porque yo soy muy extrovertida y creo que también él es muy honesto y directo. Sí, yo sí me dejo ir. Gonzalo. Bueno, bueno, hola, bienvenida. Posiblemente van a llegar a tus oídos algunos rumores, chismes. No, en caso. ¿Tú cómo vas a reaccionar a eso? ¿Te vas a enojar con Mario? ¿Lo vas a hablar? ¿Te vas a encelar? ¿Lo vas a defender? ¿Cuál es tu postura? Claro que no, porque yo no vivo de lo que la gente dice y creo que no me afecta y mientras no me afecta a mí, creo que no va a afectar a nuestro hogar. Mientras no le afecte a ella, que el mundo ruede. Ya está, adelante. Ya está preparado. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Tropecé de nuevo y con la misma tierra En cuestión de amores nunca he de ganar ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Me gustaron tus puestos, me encantaron. Mira, estás todo emocionado. No, no, respondiste como se debe. Pues ya dime, Mario. A ver, mucho tu mano aquí. Tenemos cita. ¿Tenemos cita? ¡Tenemos cita, señores! Es un encadenamiento ya de plan. Sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. ¡Eh, cita! ¡Cita! Oye, me da gusto que el abogado está muy calladito el día de hoy. Hoy no trae sombrero, ni gorra, ni nada. Ya estoy tratando de decidirme Así que vamos a enseñar la pelona Me parece muy bien Oigan y recuerden que vamos a estar haciendo Facebook Live En todos los comerciales Para que se conecten con nosotros y platiquen Oye y hablando de premios Déjenme decirles que hoy voy a estar en el Teatro Tepeyac Develando la placa de Reina de Carnaval Para que si andan por ahí cerquita nos acompañen Tengo cinco bases dobles Para regalarles a las primeras personas Que nos escriban en este momento Con el hashtag enamorándonos A lo mejor y hasta me llevo a algún amoroso por ahí Así que Ah pues esto ¿Saben qué? A estos dos me los voy a llevar de cita ¿Cómo ves? Pues se van conmigo al teatro ¿Cómo ves? Vámonos muchachos Que se diviertan Y quienes se divirtieron creo yo Es Olga y Juan Carlos Vamos a ver su cita Fui por Olga porque me parece una persona muy interesante Es una persona muy, muy agradable Nos sentimos atraídos los dos Me encantan sus ojos Tiene unos ojos muy bonitos Tiene conversación, algo que me gusta mucho Yo le pedí por favor que me diera un beso Me pidió que si me podía dar un beso Me quedé con las ganas de robarle un beso Está al pendiente de su mami Y eso es muy importante Que es buen hijo Eso habla de que es buen hijo Me sentí fabuloso Valió la pena la cita con Olga Conocí a una persona extraordinaria Me gustaría que Olga fuera mi novia Porque es una persona que tiene bastante experiencia Y es muy estable Y sabe lo que quiere en la vida Sí me gustaría que fuera mi pareja O sea, ¿cómo tanto amor? Y no está presente aquí en la resolución de la cita, Olga Carmen, esta persona, o sea, Juan Carlos Me parece un hombre, perdone, desordenado Nos fuimos a la cita Nos hiciste sudar, Olga Desordenado, desordenado Fuimos a la cita Y resulta, o sea, nos invitan, por ejemplo Un refresco a él, otro refresco a mí Se toma mi refresco Se toma su refresco ¡Qué desorden! Y luego, aparte Se pone a coquetear con las flechadas ¿En serio? Se puso a coquetear con ellas en mi cara Sí, y a una le quería dar un beso O sea, dices ¡Qué desorden! Eso no se vale Eso no se vale De verdad, tache para él Porque si hay flechados que vienen por nuestros amorosos O flechadas De verdad cumplan Y no anden ahí de coquetos o coquetas Pero, Olga, sigue en busca del amor Y estoy segura que vas a encontrar un hombre De verdad a tu altura Pero un hombre ¡Un hombre, Olga! Un hombre, por favor Aquí está con nosotros Gracias Miren, soltera, 62 años, jubilada y con un hijo Miren, ¿cómo la quieren los amorosos? Ya son las 6, 9, aquí en Enamorándonos Y como ya vimos, Pamela es una loquilla Dios mío, santísimo Sí, pero bueno, mejor vamos con Carmen Que nos platique más de ella Así es, mi querido Arturo Estamos aquí en vivo en Enamorándonos Y el siguiente portal, amorosos Es para... Para, 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 para Justo para ti, Pamela ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La reina de corazones! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuéntame de Pamela! Oye, como para Pamela me queda la guzmada Mira, 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 mira Estaría bonito que... Oye, Pamela no es medio tremenda Es una loquilla, es una loquilla Es una loquilla porque un pajarito, mi mamá Que estuvo en la boda De repente salió al baño Y no veía nada, mi mamá Porque alguien por ahí apagó la luz Y andaba dando besos Y era tú, Pamela ¿Con quién te estabas besando en la boda? ¿Con quién te estabas besando en la boda? No, 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 no ¿Sabe qué? Eso del taxi le queda Pero creo que le queda más la mordidita Ajá Porque andaba dando mordiditas ahí ¿Cómo les explico? ¿En dónde? Como, como... Como por dónde Más o menos ¡Ay, muchachos! Como por aquí Por aquí, por aquí En el ombliguito No, no, no Es que se malinterpretaron las cosas La novia fugitiva estaba ahí Y estaba mostrando el abdomen de Oscar Oye, la novia fugitiva es tremenda Yo lo sé Pero a mí me ha dicho que haga cosas Y no las hago, ¿eh? Bueno, o sea... Pero tú eres muy obediente Yo, pues, quería hacerle casa a la novia fugitiva ¡Ay, mira qué linda! A ver, mi Susi ¿Aquí estoy, Carmen? ¿La mordidita? Sí, no Qué sacrificada esta niña Le digo Milton, claro Enseñando los cuadritos Y diciéndole no sé qué Era imposible no hacerlo Y Pamela, tan considerada Dándole unos besitos en el abdomen Y luego Milton chupándole el cuello Así Ana, ¿por qué estás reaccionando? ¿Qué pasa? No, es que les comentaba algo a Daniela Y me dijo que era su amigo Algo así Algo, algo ¿Amigo quién? No, no es cuestión de Pamela Es otra situación No, ni de Milton Es otra situación No es de Pamela ¿Y de Milton? Tampoco Ah, no sé si es con Milton No sé Es que lo que estamos diciendo es de Milton Ah, perdón, no escuché Ah Perdón Perdón Ana no escuchó No escuché Perdón, mordiditas Una mordidita Una mordidita Bueno, Pamela Vamos a recibir a tu flechado Muchas gracias, Carmen De nada A ver Si a Milton le dijiste guau Yo creo que con este flechado Vas a decir súper guau De nada más ¡Juan Carlos! ¡Bienvenido! Adelante, por favor Y trae actitud bailadora Jessica, ¿por qué te quedas sentada? Nada Porque ya me di cuenta que Silanda en mi corazón Son los flechados que no me gustan ¿Cómo, cómo, cómo? Es que estás medio amada A ver, otra vez Es que está mal Dímelo más despacio para entenderte Que lo vi Y me gustó mucho Entonces no soy yo Por lo que dije la vez pasada Son mis flechados No soy yo Ah, ok Bueno Sí O sea que no he tenido el click Lo vi de primer impacto Y me gustó Y te gustó Pero no viene por ti Ya sé, por eso Nada más Qué lástima Qué lástima, Jessica Pero ojalá y venga otro parecido para ti Ojalá Vamos a ver si Pamela lo aprovecha Pamela Seguramente sí Tengo ganas de aprovecharlo Ay, ay, ay Pamela, preguntas Ah, hola, ¿cómo te llamas? Hasta muda se quedó ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Juan Carlos Sí Juan Carlos ¿Alguna vez le has hecho algún regalo a tu pareja Por alguna fecha especial Y que no lo valorara Ni siquiera lo volteara a ver Lo tirara? No, porque en general Si hago un regalo Trato de conocer a la persona Y que sea algo que a ella le guste O sea, de que sea algo íntimo Tal vez no por un regalo importante O caro O lo que sea Pero algo que generalmente esté relacionado a los sentimientos Es que yo Yo la última vez que tuve una relación Le hice unas cartitas Unos globos Unas flores Y se las fui a dar Y pues así cuando llegué Tenía cinco minutos que se había ido Y estuvieron dos días tiradas en el suelo Tuve yo que recogerlas Y pues que llevarlas al bote de la basura Porque no Ay, qué triste historia Bueno, eso te hizo darte cuenta Que no era el chico para vos Exactamente Creo que es mucho Claro Mejor darte cuenta Perdón Jessica, yo quiero preguntar Ya que está aquí Jessica Pregunta algo Jessica ¿Qué te gustó de Pamela? Me gusta mucho Bueno, aparte que es muy bonita Me gusta mucho su onda O sea, como es Relajada Divertida Le gusta bailar Y me gusta mucho a mí Los deportes extremos Viajar Ay, qué bueno que entonces no vino conmigo A mí también A mí también Ahí ya hay diferencias Ya, gracias Ya puedes, Pamela Ay No, qué detalle Qué detalle, Jessica A ver, Pamela Vamos a ver qué dice Omar Y luego nuestros expertos Bienvenido Muchas gracias Mira, mi pregunta es esta ¿A dónde la llevarías tú En la primera cita? Es muy especial, Pamela Ah, es muy especial No, a mí, mirá Las primeras citas Me gusta que sea muy relajada ¿No? Es más, si fuera por mí Iría a mi casa directamente Pero, sí Pero es la verdad Yo les voy a explicar una cosa Generalmente la primera cita Es o un café O una cena Hay una mesa que te divide Todo Entonces no quiere decir Que porque vaya a mi casa Va a pasar algo Exacto O un bar Pero algo como relajado Para tomar Y que uno se distienda Y después se ve Qué va a pasar Pero como que siempre Más relajado Muy bien Vamos a ver Los expertos ¿Qué dicen mi príncipe? Mi querida Carmen Tengo una carta Para nuestra amorosa Y fíjate, mi querida La carta dice lo siguiente La llegada del caballero Detrás del portal Pudiera ser una bendición En tu vida Tanto en el amor Como en la amistad Así que date esa oportunidad Juan Carlos Nuestro médico sexólogo Me llamó mucho la atención Lo que comentaba Pamela Acerca del evento Que pasó Triste Pero algo cierto He dicho yo siempre esta frase Un amor que no se ve Y que no se siente Es un amor que no existe O que no te sirve Y a veces continuamos En muchísimas relaciones Esperando que la persona cambie Bueno, las personas no cambian Solo van a evolucionar No estemos enganchados Con una pareja Que no nos da Lo que nosotros requerimos En el amor Así es, mi querido Juan Carlos Daniela Este ¿Qué pasa? Daniela, no tenemos dos horas Perdón, perdón Ay, no, ya no quiero Bueno, dos horas Dos horas de programa sí Pero ya queda menos tiempo Ahora habla Daniela, ¿no quieres preguntar? No, ya no quiero Ay, ya no quiere Ay, bueno Pues entonces ya levantamos El portal, Pamela ¿Sí? Eso mi país es histeriqueo ¿Es qué? Histeriqueo ¿Histeriqueo en tu país? Ay, te hablo pero no te hablo Viene un poco histérica Eso Daniela ¿Es neta? Está medio loquita Sí, porque si vas a decir algo Lo tenés que decir El Dani, ¿no? O sea No la queremos ¿Quién que habla? O sea Pero no es algo malo Es como Claro, es algo común Sí Ahí está Juan Carlos De pie De pie, por favor Pamela Este es el momento En que los amorosos Se encuentran ¡Qué emoción le dio a Pamela! Ay, 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 ay Mira No se la cree ¿Qué pasa, Pamela? Tú eres colosa Colosa y no toma Ay, ay, ay Ay, ay Vente, Pamela Oye, Magda ¡Qué calor! ¡Qué calor! Magda, ¿qué te pasa? ¿Ahora qué, Jessica? Es que Te quiero hacer una pregunta A ti, flechado Ya que Daniela No se atrevía a decirlo Muy bien ¿Por qué viniste por Pamela Y no por Daniela? Si tienen en su Instagram Hace mucho tiempo Tuvieron algo No A ver, espéreme La conozco hace como dos años Pero no tuvimos nada ¿O no? Sí la conozco hace como dos años Eso era lo que querías preguntar, Daniela ¿Se conoce? Sí lo conozco Y así Claro Y así Y así Y así A ver, aclárenme esto Sí ¿Desde cuándo se conocen ustedes? Hace como dos años ¿Tuvieron una relación? No No, de amigos solamente Pero Daniela, ya tienes mucho ¿Se besaron? Ya, Daniela, por favor ¿Se besaron? Sí No Sí Juan Carlos No ¿Se te besaron? No La verdad No, en serio que no No Luis Fero Te lo juro que no Daniela, ya tienes que ver esa hija Juan 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 Oye, creo que sí es cierto lo que está diciendo Daniela ¿Por qué? Porque creo que hay fotos en donde tú te estás besando con ella No, es imposible Te juego lo que quieras Bueno, yo te digo porque yo antes seguía mucho a Daniela Y dije que Instagram Y ahí está No, bueno, no Ahí está Exacto Muy bien, Pamela Tenemos cita Sí Sí Claro que queremos cita Tenemos una sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita Esa es la actitud, mi querida Pame Lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, ¿verdad? Y lo que sí es en este año Este no me lo quitan Es la cita que vamos a tener bomba, ¿no? Pues vámonos, señores Oigan, y no se les olvide el Facebook Live Todos los comerciales vamos a estar ahí Y ahorita los voy a tener a ellos en el Facebook Live Para que nos platiquen más ¡Vámonos! Ay, tu sorpresa, Dani, ¿no? ¿Mande? Qué sorpresa Qué sorpresa Mira nada más Qué chiquito es el mundo Bueno, tan chiquito es que te puedes encontrar con el amor de tu vida Vamos a ver si este es el bueno o la buena Más bien para Luis Fernando y para Berenice, para los dos Vamos a verla Yo en la cita me sentí muy tranquilo, me sentí bien Estuvo súper divertido Creo que Fer es una persona muy buena onda, es muy noble Decía que era súper traviesa y le propuse un reto A que no agarras el carrito Y agarró, le valió Se paró y se fue con el diablito a dar una vuelta y regresó con él y la chava, nomás estaba risa y risa Dios mío, contigo ¿De verdad no puede ser tan lento? Berenice sí es una chica capaz de hacer lo que sea, siento que es un poquito loquita De verdad me encantan sus ojos, son así como un caramelo que te está pidiendo en serio que lo beses Sí, hubo dos momentos en los cuales me dijo, ay, amo tus pestañas Me acerqué para que las viera y pues me dio un beso Si no me chupan el ojo, me besan el ojo, pero pues es algo Este día me voy a casa con diversión y pues con mucho amor Yo esta cita la defino divertida y un poco rara, pero muy buena Un poco rara, pero muy buena A ver Luis Fer Dime si tenemos pareja con Berenice Sabes que desde un principio me gustó el salir contigo, me divertí mucho Estuve, estuve muy bien Estuviste muy bien, oye la que no está muy bien es Daniela, está todo inquieta Está como histérica, como dijo Juan Carlos No, ya no me lo recuerdas A ver, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Este, bueno, no sé cuál sea tu decisión, Luis Fer Pero yo a ella la vi coqueteando con los flechados allá arriba Está, es que yo te vi Estaba así, estaba así, con los otros dos Ay, no sé qué, no sé qué, y le hacía así Y de repente voltea a Luis Fernando y hasta la aventazca al flechado ¿Tú viste? A ver, a borrar A ver, Danielita, no te metas Estás viendo que el hombre de por sí no le gusta a ninguna Y todavía no le... Ahora ya le diste el pretexto perfecto para que la batee No le ayudes Para que no se vaya con una niña que le está coqueteando a otros, es mi amigo Ay, ¿hablas en serio? ¿Por qué no te criticas? A ese no le gusta a ninguna Al fin de cuentas, la decisión la tienes tú, Luis Fer Dime si hay pareja con Berenice o no Te lo dije hace ratito, vi eso Sí Y pues no Ah, ¿lo viste? Sí, lo vi Ya eres bate, bate bateado Ya eres bate, bate bate, bate bateado ¡Eh! ¡Bateado! Pues me la llevo 6.29 y arranca la segunda hora ya de Enamorándonos Y bueno, ya este programa es el favorito de todos De las tardes Y por supuesto una ya se lo robó la otra La otra abrió los ojos como si se hubiera ganado la lotería con lo que se llevó Pero todavía hay muchas sorpresas en esta segunda hora Así que vamos contigo Carmen que hay más por allá Gracias Artur y seguro si se sacó la lotería y ya veremos que tal les va en esta cita Pero que pasa abogado, por qué tan insistente La verdad estoy bastante, bastante, bastante molesto porque yo creo que ya estuvo bueno mi querido Luis Fernando Así que quiero proponer respetuosamente un ultimátum también para Luis Fernando No creo que sea justo que todos menos tú se vayan Sí señor, yo creo que está en lo correcto Pero tengo menos de dos semanas que me dieron un ultimátum Otra cosa, por qué no se propone un ultimátum A usted es el que lo quiere Yo soy crítico, no soy amoroso Ay sí señor, sí, sí Ex amoroso Así que no sé lo que diga la producción Pero yo propongo ultimátum Es que la gente no está pidiendo que se vaya Oscar No está pidiendo que se vaya Daniela Está pidiendo que se vaya usted señor Que se vaya y vas a ser tú y por decisión del público Pues ya vamos a ver señor, tenemos algo pendiente también Vamos a ver Pues vamos a ver, a ver Tenemos, tenemos cinco Cinco amorosos en ultimátum para este próximo lunes Luis Fer Sí, está bien ¿Hoy sí? Está bien, está bien Tú también tienes ultimátum Son las reglas de... Vamos a ver Para el lunes Qué felices están todos A ver, para el lunes Para el lunes Pues ya también quisiera proponer algo para el señor si se puede ¿Qué quieres proponer? No sé algo, las redes sociales Aquí le hacemos mucho caso a las redes sociales Por supuesto En las redes sociales al señor ya no lo quieren Creo que a la mayoría de aquí sí Pero usted no lo quieren desde que llegó señor No sé qué hace aquí Los que decimos la verdad normalmente somos mal queridos y somos mal vistos Ok, dice la verdad ¿Por qué no dijo la verdad y que se fue con su secretaria? La verdad Es una amiga Señor, hay que ser congruentes Todo quedó aclarado en el detector de mentiras No señor, hay que ser congruentes en las cosas Todo quedó aclarado en el detector de mentiras Si quiere las cosas bien hay que decir la verdad señor Disfrute su ultimátum Me va a dar mucho gusto que el público lo saque Nosotros cinco lo disfrutamos de lo mejor señor Y hasta vamos a ver qué podemos hacer para disfrutarlo Está todo en el público Que vamos a hacer para disfrutarlo Oscar no sabe ni qué Pero se para y toma la mano de Aura Luis Fernando Entonces tienes ultimátum para este próximo lunes Muy bien Ya son seis de nuestros amorosos con ultimátum Pero a ver mis amorosos Yo quiero que ustedes se vayan enamorados Que tengan amor en sus vidas Entonces vamos a un portal ¿Sí? Daniela Ya quiero que te enamores Vente para acá Puede ser tu último portal Daniela disfrútalo muchísimo Porque puede ser tu último portal Yo nada más te digo Ay no me asustes Yo no te quiero asustar Tú solita te asustas A ver vamos Vamos a recibir a tu flechado Ay espérame espérame No me levanten la cortina Mira Lele Levántame la manita Grítame Estamos baile y baile Se dejan llevar ustedes dos Oye pero Carmen yo quiero decir algo Mira Daniela te estuviste besuqueando Yo lo entiendo Pero también les voy a decir una cosa Las mujeres somos las peores críticas Hacia otras mujeres Sí Y no se vale Eso sí estoy de acuerdo Pues sí Daniela te has equivocado Pero estás soltera Esperemos que vuelvas al camino del bien Y mira te voy a decir una cosa Mira nada más Aquí hay varios que han hecho lo mismo Varios Entonces no diré Oscar nombres No es cierto Como por allá Por allá Igual también luego una actúa por despecho Hija ya no lo hagas Ya mira concéntrate en encontrar el amor Venga Dani Concéntrate Enfócate Daniela Concéntrate Por despecho Concéntrate Daniela Concéntrate en tu portal Mándale buenas vibras Para que sea el bueno Y aquí está Matías Y aquí está Matías Leed Matías Bienvenido Daniela Vengan las preguntas Hola Matías Hola que tal como estás Bien Bien Qué bien Este ¿De dónde eres? De Mendoza Argentina Ah ok Mira Otro argentino A ver si no lo conoces Toda la patria Para acá hoy Exacto Se dejó caer toda Argentina Acá el programa Sí Vinieron en grupo De Argentina Sí Pues es que todos están En busca del amor Y las mexicanas Y los mexicanos También quieren amor Entonces no importa La nacionalidad Dani Pregúntale algo Este ¿Por qué terminaste Tu última relación? Hubo problemas de distancia Ya no teníamos tiempo Para vernos más Por el trabajo Las cosas de la escuela Y eso Entonces ya Terminamos Ok Jonathan Quiere preguntar Oye Matías Jonathan Matías A ver si bebé Bebé Venga bebé Pregunta rápido Jonathan Tú permites Ya Ya Te escucho Te escucho Ahora sí Jonathan ¿Tú permitirías Que Daniela Le coquetera a otros hombres Mientras está contigo? Ah Sí Bebé ya supéralo Definitivamente no Es una pregunta nada más Daniela No te enojes Somos amigos nada más Dices ¿Qué dices tú Matías? ¿No? Matías No Definitivamente que no Si ella y yo estamos saliendo De una relación formal Obviamente que no Ok Yo no permitiría ni eso Ni yo lo haría Aura Hola Hola Oye ¿Tú andarías Por interés Con alguien? No Definitivamente que no Si voy a andar con alguien Es por interés Emocional Y atracción física también ¿No? Olguita preciosa A ver ¿Qué tal? A ver niño Creo que eres un desorden ¿Cómo es posible Que vengas por Dani Y te andes besando Con otras personas? Tú veniste Perdón Por una niña de nosotras De las amorosas Que fuiste porque dijiste Que la querías Eréndira En especial Y ahora Vienes por Dani Eres el cuarto baby Olguita ¡Olguita! ¡Olguita! ¡Ay, Olga! Viene desatar el día de hoy Poniendo todos los muchachos En su lugar Le preguntamos a los expertos Dani Sí Sí A ver mi príncipe ¿Qué dice el tarot? Mira que yo soy argentina La carta de nuestra amorosa Dice y revela lo siguiente Este es el momento En que su corazón se abre Y muchas dudas Y confusiones Pudieran estar en su mente Pero ella tendrá el control De todas sus emociones A ver Juan Carlos Yo creo que todos Tenemos un pasado Que nos puede Dañar Afectar O incluso a veces Yo siempre lo he dicho Toda relación es instructiva A veces Nos enseña lo que no queremos Saber del amor Siempre se puede Escribir una nueva historia Empecemos a construirnos A partir de hoy Si en algún momento Hicimos alguna otra cosa Cometimos errores O aciertos Bueno, esto ya quedó En el pasado Y todo es aprendizaje Muy bien De acuerdo Pues hablando del pasado Daniela Hablamos de un beso Ya lo encontramos Vamos a verlo Tenemos aquí la imagen Ahí está Juan Carlos Apostaste unos tacos En el Facebook Live ¿Sí, Daniela? Sí Sí O sea, es que tampoco Si yo termino una relación Voy a poner mis fotos Besándome en la boca Con todo el mundo Bebé, o sea, las borro Entonces, Daniela ¿Sí tuvieron algo que ver o no? O sea Bueno, ¿y Matías Se queda acá o qué? Pues nada más Como que tuvimos Medio condillas así O sea, salimos Coqueteo A ver, Pamela ¿Tú qué dices? O sea, yo digo Que ahí dice amigos Yo no veo que diga una relación Si la tuviste o no Sí, mi amor Quédatelo Siempre te quedan las sobras Igual las de aquí No, aquí no hay sobras De nadie, Daniela No hay problema Bebé, es que te comes Todo el frutero ¿Qué quieres que haga, bebé? Bebé Estoy buscando el amor Por eso No se trata de eso Permíteme Bebé, me voy a comer Todo el frutero Y más Pues mínimo a ella no A ver, tranquilos A ella no Yo creo que ahí más Está pasando lo que decía Daniela Con Con este Jonathan No quiero que opines Malinterpretaste las cosas A lo mejor Porque él lo vi como una actitud Como de muy amigos A lo mejor su error Como tú dices Fue hablarte bien Decirte que no sé qué Porque dicen amigos Lo mismo Que tú dijiste a Jonathan Bueno ¿Levantamos el portal? Supera al Oscar ¿Levantamos el portal? Sí Sí ¿Así con esas ganas? Con esas ganas Vas a recibir a tu flechado Daniela Pónganme música A ver Pónganle música Arturo ¿Qué le ponemos? Yo creo que a Daniela No cabe duda Hay que ponerle La de amor de tres Ese Ande Ese queda Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Ni ella ni yo Ni ella ni yo Esta no te perdón Amor de tres Nos tira para el corazón ¡Ay, Daniela! ¡Ay, Daniela! Mira nada más el argentino Era bromear un personaje A ver Jael, aquí Qué emoción de verte Tiene mucha emoción de conocer Daniela ¿Quieres una cita Con Jael? Después de este encuentro Mira que estamos viendo Ahí en la pantalla ¿Sí o no? Jessica Yo quiero hacerle una preguntita A Jael A ver Oye, ¿de verdad vienes por Dani? Sí Porque la vez pasada Igual hiciste lo mismo Por el end Yo sospecho mucho Que quieres volver a entrar De amoroso Y ser bateado No, mira Porque yo creo que Daniela no se merece Que la ilusión No traes como le hicieron Oscar ¿De verdad vienes por Daniela? A la fiesta A mí me invitó a la fiesta Yo fui Ahí pues se dio con Dani Y vine por ella Porque decidí Que pues no era cualquier cosa X O sea Es algo bien Y por eso vine aquí Y no se lo dije en la fiesta O sea, no quedo ahí Por eso vine Por eso Espero que De eso Desde Argentina A ver Gonzalo Rápidamente Yo creo que La razón por la que No encuentras hombres Es porque a todos Les ves un pero De todos te quejas De todos te quejas Nada te gusta Nada te gusta Tú no has soportado A Daniela llorar Porque le pasó a Oscar Y yo soy su amiga Y no quiero que le vuelvan A hacer lo mismo No quiero que Tú no te metas Pamela Tú no te metas ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Eso es justo Es por eso Es por eso que le estoy Yo también con Erendi Cocinando desde hace tiempo No, no es nuevo Es porque yo no quiero Que le hagan daño A mi amiga Como tú no la vas Bueno, ellos decidieron Ella hace daño A ver, vamos a ver ¿Qué decide? ¿Qué decide Daniela? Daniela Esta es una sorpresa Para ti Y quiero que tú me digas Si te... A ver Jessica Espérame Voy a hablar con tu mamá ¿Eh? Ay, perdón Sí Voy a hablar con tu mamá Daniela Ve a los ojos a Jael Y dime si quieres una cita Para recordar el martes Por la noche Este... No quiero que sea algo X ¿No quieres que sea algo X? Sí, o sea, tú me preguntaste Ese día que qué buscaba Que qué planeaba Pues estoy aquí No quiero que sea Como un beso y ya Bueno, sí Acepto la cita ¿Aceptas la cita? Sí ¡Tenemos cita! Ay, 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 ay Sí, cita Tenemos una sí, sí, sí Con Jael o con Matías ¡Eh! ¡Sí, cita! Yo creo que se deberían de ir Los cuatro panelas El argentino Yo creo que se deberían de ir Los cuatro panelas El argentino ¿No, no? Estaría divertido Que se vayan los cuatro Y entonces sí les ponemos la canción ¡Vámonos de cita! Váyanse de cita, muchachos ¡Ay! Tenemos una sección que ya les presentamos aquí en el programa que está de verdad increíble porque tres de nuestras novedades están en un gran reto, perdiendo ganas. Entre más peso pierden, ganan más. Vamos a ver qué ha sucedido con este reto. Acompáñenme. Soy Itzel Tamayo, tengo 38 años y peso 97 kilos. Soy Elena Rosas, tengo 27 años y peso 64 kilos. Soy Silvia Julieta Consuelos González y mi peso es de 68 kilos 900 gramos. Les ha estado costando muchísimo trabajo, pero está demasiado padre para ellas. Se están divirtiendo mucho. Silvia es la que más le ha echado ganas hasta ahorita. De verdad me gusta mucho su actitud. Trata de echarle la mejor de las ganas. Elena es la que nunca falta. De verdad le está aplicando bastante. Y bueno, qué hablar de Itzel. Itzel está súper, súper contenta. Le echa muchísimas ganas. Le falta un poquito, pero vamos trabajando en sus debilidades. Perdiendo ganas. La verdad que las tres lo están haciendo muy bien. Yeah, son las 6.53. Estamos de regreso. Y así como están escuchando, nada personal. No se lo pierdan el próximo lunes que da inicio aquí. Como nada es personal, vamos a ver la siguiente parte por aquí de Alexia, que algo tiene con Oscar. Pero para eso vamos contigo, Carmen. Así es, mi querido Arturo. Tenemos ya la segunda parte de esta cita que tuvieron Oscar y Alexia. Abra bien los ojos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. ¿Qué tal? Estuvo buena la cita. Estuvo muy bien la cita. Estuvo muy bien, está bien nervioso. Tómense de las manos. La cita, nada más estuvimos en el jacuzzi, no pasó nada. a cada quien está a mi casa, porque luego andan malinterpretando las cosas. Y bueno, eso era todo lo que quería decir. Tómense las manos, véanse a los ojos. Oscar. ¿Ahora sí estás seguro de que Alexia es la pareja que tú quieres en tu vida? Alexia, la verdad, me gusta muchísimo. Me gusta como todo de ella. Cómo es físicamente, como es ella. Siento, necesito como como otra cita, porque siento que no pueden platicar bien esta cita. Como siento que ella ella como ustedes confía un poquito de mí, yo también tengo algunas inseguridades, pero lo que sí estoy seguro es de lo que siento por ella. Yo tengo una solución para eso, señores. Tiempecito les podemos dar. Eso no se preocupen, porque miren, en este momento yo los encadeno iban a tener 24 horas para poder platicar. ¿No? Porque no han tenido tiempo suficiente. ¿Puedo hacer algo? ¿A quién no le da pena, Daniela? Me juzgaron por un besito chiquitito y ahí se ve cañón. Ay, Dani. Un besito chiquitito. Es que ¿sabes qué pasa? Que León cree que todos son de su condición y como tú te metes con todos, sientes que todos hacemos lo mismo. Bebé, o sea, ¿fuiste la parte? ¿Aceptas este reto? ¿Por qué cortamos? ¿Fuiste la parte? ¿Qué quieres hacer? A ver, Daniela, permíteme. ¿Qué quieres hacer? Sí. ¿A Alexia? Claro. Es que la verdad yo creo que con Alexia estoy encontrando como mi otra mitad y le quería regalar un collar que es como una pieza de rompecabezas que tiene una inicial mía. ¡Ay, qué bonito detalle! ¡Wow! Eso sí es algo que no se había visto con mi querido Oscarito, ¿eh? Esto dicen muchos señores. Oye, Nicolí, ¿qué hiciste esto, Oscar? ¿No? Hay algo especial en tu corazón. ¿Los dos se van a poner el collar? ¿Es la mitad de cada uno de ustedes? Sí. Son piezas que machan. Pues hoy la cita yo creo que va a estar mucho más fogosa, ¿no? ¿Tú cómo ves? Pues como vimos ahorita yo creo que sí. Por lo que vimos. Y además que es viernes. ¡Ay, ay, ay! Pues yo me los llevo. Hoy casi viernes. Oigan, y para toda la gente que nos está preguntando de Puebla, vamos a estar el próximo jueves... 25 de mayo. Exactamente, en Puebla, en el Zócalo de Puebla. Así que estén pendientes porque también nos vamos a llevar unos cuantos amorosos. ¡Vámonos! Así es. ¡Ay, ese de cita Oscar y Alexia! Y vamos a ver a mi sucia heredia que nos tiene, novia fugitiva. Ay, Carmen, ya sabes que el amor, bueno, todo lo puede, pero París ya andaba tirándole la onda a Laila en la boda, pero luego le escribe a esta chica, María Saldívar, María, es que quiero todo contigo, tú eres el amor de mi vida, te amo demasiado. Esta chica fue la que Jael dejó plantada y entonces ella le responde, París y yo no somos novios, París, eres puro cuento. ¿Qué pasó, París? ¿Qué pasó, París? ¿Qué pasa? La verdad es que Fernanda y yo somos amigos. No. Son amigos. Somos amigos y... ¿Pero a ti te gusta? Es que estoy como en dudas. Entre Laila y ella. Pero yo a mis amigas... ¿Siempre le dices que las quieres? Ajá, a una de Querétaro le digo que me gusta, porque la amo, porque nos llamamos también. Claro. Oye, París, pero no hay que ilusionar mucho esto porque luego después ellas se la creen o a lo mejor se va por otro lado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va este mundo del amor porque Quetzal también se fue de cita con José Luis. ¿Cómo le fue? ¿Qué tal le fue? Vamos a verla. No todas las citas tienen que ser besos, abrazos. Cantar, bailamos. A ver, ¿cómo les explico que no sabe bailar el muchacho? Le intenté enseñar, pero la verdad no, 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 no. Tiene dos pies izquierdos. Bailamos entre comillas porque ella me daba las vueltas. Entonces, este... Creo que ese fue el momento más divertido porque ella me bailó y no yo a ella. Fue algo muy especial para mí que aunque no supiera bailar, él lo estuviera intentando. Fue algo muy padre. A alguien que le guste también hacer eso es alguien que obviamente tiene que estar en mi vida. Eso sí, no sé si como amigo o como pareja, pero en mi vida tiene que estar. Quiero averiguar qué es lo que hay todavía atrás de esa máscara. Fuera del programa, fuera de todo contexto, quiero conocerla más profundo. ¿Qué pasó en esta cita? Por lo pronto dime si José Luis puede ser tu pareja, sí o no. José Luis, me divertí. Como no tienes una idea, eres un chico muy interesante y muy divertido. Solamente que para ser honesta sentí la química más de amistad y espero que siempre estés conmigo echándome porras y estamos echándoles papaya que echamos el otro día porque me encantó. Gracias. No hay pareja entonces, mire. Ya eres padre. Bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Pues ni modo, mi querido. Ni modo. ¡Vámonos de bateado! ¡Vámonos! Gracias, José Luis. ¿Qué tal? El día de mañana tienes una lucha muy importante, pero también comprometedora. Exacto. Bueno, tengo una de las luchas más importantes en la carrera de los luchadores. Para que no lo sepan, estoy apostando máscara contra máscara contra Keira. Es una luchadora de las más reconocidas por todo el público de Lucha Libre. Y pues el día de hoy vengo de luto, pero también con un atuendo muy bonito de Carlos Michel que me obsequiaron. Muchas gracias. Pero vengo de luto porque va a caer una máscara muy importante en la Lucha Libre y va a caer la tuya, Keira. Así que de una vez vete preparando. ¿Estás muy confiada? Mañana te veo. Máscara contra máscara. Voy a tener una. Una máscara en mi vitrina. Claro que vas a ganar, mi querida Kechal. A ver, Luis Fer. Como mucha gente ya sabe es que entre el señor abogado y yo tenemos una... Algo pendiente. Era caballera contra caballera, pero señor, ya está pelón y creo que no me lo van a dejar pasar a Dubái. Pero quiero hacer algo más divertido. ¿Qué le parece si... Yo sé que quizá me caiga, me aplaste y ya no aparezca. Una lucha en sumo, señor. Pues ya sabía, eres un cobarde. La acepto, de todas maneras. Es que no me van a dejar pasar en Dubái, señor. No me esperaron menos. Y sí voy a Dubái, por supuesto que voy a Dubái. Vamos a ver. Una lucha en sumo entre tú y yo. Una lucha en sumo entre tú y yo. Una lucha en sumo ¿Aquí en el programa? Sí, ¿no? Sí. En vivo aquí en el programa, claro. Sí, sí, sí. Tiene que ser aquí. Vamos a ver quién se divierte más. 150 kilos de rock and roll, a ver si puedes con ellos. Vamos a ver quién se divierte más. Si usted no entra a Dubái o nosotros contraron. Vamos a ver quién se divierte más. Bueno, nuestro público seguramente se va a divertir con nosotros el lunes, así que no se lo pierda. Quechal, muchísima suerte. El viernes, 19 de mayo, un punto de las 8 de la noche, Centro Cívico de Tulpetlac. Allá nos vemos. Ahí nos vemos. Gracias, Quechal. Y la que se fue de cita es Nathalie Conbenjur. ¿Hay pareja? Chequemos la cita primero. Acepté esta cita porque la verdad, la verdad sí me gustó, me gustó su físico. O sea, es como mi tipo. Que desde hace tiempo la había estado viendo en el show y me había llamado mucho la atención. No solo por su físico y todo esto, sino también por muchas cosas que compartimos juntos. Él me comentó sobre si sentía todavía algo por Mario y pues le dije la verdad. ¿Qué siento por Mario? Pues nada. O sea, claro, en su momento pues sí había un sentimiento. Entendí que es real, pues es una buena vista en mi vida. Siento que siempre se ha mostrado muy sincera y pues sí, sí le creo, que no siente nada por él. En la cita me sentí bien, a excepción de la parte en la cual me reclamó por no besarlo. Que solo quiero darte un beso. ¿En serio? Qué cool. No. Ah, ok. Qué cool, pero no. Yo creo que por mí no sientes nada, creo que no te gustó. Y tal vez me equivoqué, o sea, tal vez te estoy haciendo perder el tiempo. Natalys Benjur, dime si Benjur, este hombre detallista que mira, te trae regalos nuevamente. Le trajo, bueno, le traje un oso a ella y a mí traje unos chocolates. Ay, a mí, muchas gracias. Y a la productora no le trajiste. También, pero guardados, guardados. Yo los comparto contigo, Magda. Al rato subo a la cabina y lo comparto. No, sí traje. Bien, a ver, Natalys, dinos si Benjur es la pareja que tú quieres en tu vida. Mira, la verdad es que la cita estuvo muy bonita, muy padre. Me sacó un poco de onda como me trataste de dar un beso y de momento te enojaste porque no te lo di. Creo que no era como lo correcto. Y te pido una disculpa por eso, créemelo. No fue mi intención para nada hacer eso. La verdad, fue una mezcla entre miedo y inseguridad al mismo tiempo porque ya ves que días antes todo lo que ha pasado con Mario y todo eso pues me hizo sentir muy inseguro, la verdad. Sí, yo lo sé pero como yo te dije la verdad es que tú me dijiste que pues estaba insegura y que sentías que no quería nada contigo pero creo que sí quiero intentar algo. Gracias. Natali, ¿tenemos pareja o quieres otra cita? No, otra cita. Tenemos cita y adivinen cómo, señores. Encadenados. Sí, encadenados. Mira, con todo y tus miedos se nos van encadenados. Hay que controlar esos impulsos. Así que controlado esos impulsos nos vamos. Vámonos, Natali. Váyanse de cita. Sí, señores. La gente está loca haciendo para mamá. ¡Víctor, llegó el momento de los saludos, cabrón. Para los saludos tenemos esta canción de Diego Herrera y Andy Escalona. Así es. Le mando saludos a Margarita Ramírez. Un beso grandote. Cecilia Avilés Jiménez, un abrazo muy, muy grande. Un saludo para Sonia y Marisol que nos ven todos los días. Un saludo para Blanca Riola de Coajimalpa. Un saludo para Gerardo Jurado de San Andrés y Tapalapa. A todo Tehuacán, Puebla, mi tierra, les mando un beso y a Mateo Lira, te adoro, mijo. Ahí está. Y saludos para Edson, Rocío y Mónica que siempre ven este programa. Y ahora tenemos algo muy, muy especial porque Arturo Mezquite, electricista del cuerpo, hizo una terapia con Damaris y Rorro y con Julieta, la abuelita de Rorro. Vamos a ver estas imágenes a ver qué tal estuvieron en esta terapia. A mí me preocupa mi hijo. Damari no. Damari es una persona muchísimo más vivida que mi hijo. Sí. Entonces, me preocupa Rodrigo porque apenas tiene 22 años. Ajá. Tiene en mente muchas inquietudes como seguir estudiando. A mí nunca me ha platicado de mi matrimonio. A mí nunca me ha platicado me quiero casar. Ajá. Probablemente porque piensa que le voy a decir que está en un error. Necesito que Julieta piense y sienta que mi felicidad está con mi pareja. Julieta es fría, dura, celosa, soberbia y enófona. Estoy decepcionada con Rodrigo porque me mintió y me hace dudar si quiero seguir con él. Me siento triste y emocionada. Ajá. Quiero que Rodrigo me dé votos de confianza y me haga sentir segura de lo que siente por mí y me dé mi lugar en todos los aspectos. Rodrigo debería darme mi lugar con cualquier persona estando yo o no. Respetarme y sobre todo que sea honesto por mí. A mí necesito que Rodrigo me dé todas las herramientas necesarias para que yo me quiera. juntemos las manos con las manos. Señora, sea lo que sea y hacemos todo esto con amor y respeto uno a otro, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y que siga la vida, ¿sí? Vamos a eso. Qué emoción me da verlos a los tres en esta terapia. ¿Van a continuar con ella? Sí. Sí. Es la mejor terapia. A mi abuelita le sirvió muchísimo. Creo que por fin ya está recapacitando porque al final dijo que aprendió a autocriticarse porque a lo mejor es uno el que está mal y no lo ve. Claro. Entonces, creo que no hemos tenido tiempo de hablar con ella porque salimos, nos vinimos para acá pero creo que sí la ayudó muchísimo. Pero vi que ahí como que no ponía las manitas encima de Damaris. Sí, sí. Pongan las manos y mi abuela así como. Muy bien, pues el día de mañana tendremos más de ustedes de Rorro de Damaris pero mientras, Susi, ¿qué nos tienes? Ay, pues los memes chiquillos, ya saben. Y es que a Daniela no le gustan los detalles, vea usted. A ella lo que le gusta pues son los besos de Jael. Ahí está, por ahí, ahí está. Y luego Jessica, cuando se burlan de ti. Ah, pero qué tal cuando tú te burlas. Ahí están los memes de los amorosos. ¡Ay, hasta ahí nos quedamos con los memes! Muchas gracias Arturo por estar con nosotros. Gracias, gracias por haberme invitado. Nos vemos este domingo 6.30 de la tarde por Azteca 7. No se pierdan los Billboard Music Awards. Va a estar bueno, va a estar bueno. Tus artistas favoritos, cosas sorpresas y unas actuaciones increíbles. Ay, recuerden que hay otra manera de ver el mundo. Puedo ver paz, puedo ver amor, puedo ver unidad. Esto fue El Amor a Todos. Quédense con mujeres rompiendo el silencio hasta mañana. Mañana nos vemos. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.